En primer término está lo que compete al sistema estatal anticorrupción, que son varias leyes y varias modificaciones muy importantes. Estamos hablando de 10 leyes, algunas nuevas y otras que se modifican. Estamos hablando, entre ellas, el cambio de la Procuraduría a la Fiscalía General, con todo lo que eso implica, de Procuradora Fiscal, la Fiscalía Anticorrupción, que también va incluida en esta batería de iniciativas que presentó el Ejecutivo del Estado. No ha habido un acuerdo en una materia muy importante que tiene que ver con la autonomía del Fiscal Anticorrupción. Como venía la iniciativa, como viene presentada, es para que el Ejecutivo del Estado lo designe. Y es una convicción de varios diputados que dotarlo de autonomía para su gestión como Fiscal Anticorrupción, pues el que pueda ser designado o pueda ser electo mediante un mecanismo que garantice la autonomía de su función y de su gestión como Fiscal Anticorrupción, para que realmente funcione y que no sea una designación personal del Ejecutivo del Estado.